Vamos a abrir puertas que inviten a pasar, a avanzar, a innovar. Vamos a abrir puertas al desarrollo de Guipúzcoa, al beneficio de todos sus habitantes, a la movilidad, a la ecología, a la calidad de vida, al ahorro, a la descongestión. Vamos a abrir puertas a la justicia social. ATE, el primer sistema inteligente de peajes sostenibles de Euskadi.